Buenas a todos chicos y chicas que tal, estáis bienvenidos a Superlandia, un capítulo más esta vez con Assel, arquera de hielo, un campeón que bueno, ya sabéis que ha habido temporadas en las que se ha llevado de support por el slow que tiene y desde que lo cambiaron y le pusieron de forma pasiva el slow ya ni te cuento, es un campeón que tiene una R que puede ser bastante eficaz sobre todo si afectas a varios campeones y bueno, en esta partida nos va a acompañar un amigo bastante especial, Oli Gamer, Sergio, un youtuber de casi un millón de suscriptores que bueno, que está petándolo en su canal y... Y bueno, vamos a ver que tal se da la partida hoy, bueno pues aquí estamos en la... bueno, en la carga iba a decir, la carga de campeones, con Asse busca corazones, aunque yo realmente no lo necesito porque bueno, yo ya tengo el corazón de mi novia así que no necesito buscar más, oh que bonito, que bonito, bueno pues como os comentaba estamos aquí con Oli chicos, chicas, el claro ejemplo de lo que puede ser Youtube, un amigo que al principio era seguidor mío y ahora me he convertido yo en seguidor suyo, o sea, fijaos como... Fijaos como cambia la vida No, 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 somos seguidores mutuos Bueno, sí, vamos a llamarlos seguidores mutuos Pero eso, fijaros que cuando alguien está siguiendo un canal y de repente le gusta lo que hace y quiere empezar a hacer vídeos por sí mismo, ¿hasta dónde puede llegar? Y tú estás a punto de llegar a un millón de suscriptores Bueno, bueno, aún queda camino, eh, para eso, pero bueno Hombre, queda camino, pero estás ahí a puntito Hombre, estaría bien llegar, ¿no? No me voy a mentirte Hombre, a todo el mundo le gustaría la plaquita del millón, ¿no? Ahí está, y colgarla en mi pared, tío, y cada día que me levanto la mil le digo, oh... Joder, un millón de personas alguna vez le dieron al botón de suscribirse a mi canal Es que eso, la verdad es que sube bastante la moral Yo cuando llegue algún día a 100.000 también me gustaría colgarla ahí, en plan, bueno, he tenido un canal modesto en mi vida y he conseguido que mucha gente me siga Tío, llegarás, llegarás Yo, yo, lo que digo es que poco a poco, tío Sí, poco a poco, o sea O sea, hoy YouTube, hoy en día, para crecer, tienes que subir contenido muy, eh, ¿sabes? Muy viral, que le guste a mucha gente Exacto, si te gusta hacer lo que haces normalmente, pues No vas a crecer tanto Es más difícil, sí, porque a lo mejor, hombre, si te gustan los contenidos virales, sí Pero si te gusta, a lo mejor como a mí, que de repente empiezo a subirte un webthrough de algún juego así, pues entonces estás jodido A mí, por ejemplo, no me gusta subir virales, por si hay que lo ver Si se me viraliza un vídeo, pues mira, bienvenido sea, ¿no? Pero, pero bueno Está claro Vamos a ganar Vale, no sé cómo, creo que voy a empezar con la moneda para conseguir oro Creo que, creo que es lo mejor, porque no voy a ir de AP, así que la daga no Que venga, vamos al lío Bueno, chicos ¿Vale, me quieres que no me quites minions? Ah, no, no, yo solo voy a pokear a Blitzcrank y a Yachaya Sí, tienen un Blitzcrank En fin, chicos, a Blitzcrank creo que le han hecho un reward, ¿no? Porque ahora cuando te pega como que te atrae, no sé, algo muy raro No tengo ni idea No sé, yo, yo, yo es que hace mucho que no estoy pendiente de, de, de las cosas que, que saca el LOL Vale, vamos a empezar con la W Bueno, chicos, todos conocemos a Ase, un campeón que le cambiaron hace bastante tiempo, eh, y a su, a su Q Eh, que sobre todo la Q tenía un slow y ahora lo tiene ya de forma pasiva, con tiro congelador Lo cual es bastante bueno, porque al fin y al cabo estás, eh, aplicando cada vez que pegas un impacto un slow Entonces eso como support nos va a ayudar bastante si tenemos ventaja, ¿vale? O sea, Ase es un campeón support que yo diría agresivo Porque sirve para perseguir, no para huir Porque eso es más complicado Eh, sí, efectivamente Efectivamente, efectivamente La verdad es que esta skin está chula, ¿no? Los corazones y tal Mira este, mira este guapo cuando tiro esto para arriba Y vuelve hacia mí Sí, sí, tiene fuerza, tiene fuerza Vale, pues nada, eh, una Q que cuando cargo, pues puedo ganar velocidad de ataque Una W que aplica slow en área Y bueno, general, un campeón que está bastante bien Así que nada Vamos a ver qué tal sale Vamos a ver qué tal sale la partidita Bueno, Zack también lo cambiaron Ahora hay gente que no le gusta demasiado Yo sinceramente no sé qué opinión tendría Así que bueno, chinzao creo que ha empezado aquí o aquí O nos han invadido Ostras Ahora tú Ahí, ahí, dale, dale, dale Vaya este No, no falló, no falló Me mata, me mata a mí Yo estoy muerto O no O no, un muerto de milagro Por las potis que te curan vida Sabes que te curan vida inmediatamente Y entonces no he muerto por eso Vale, vaya comienzo, por favor Buena Esas monedas creo que las tengo que coger Sí, te dan mana y oro Vale, pues nada A ver si me termino de curar Porque me han metido una buena galleta, eh Me ha cogido Blitzcrank y me han destrozado, tío Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que no se dé con eso Cuidado con el pavo, que nos va a hacer un ganchito Vale Cúrate, cúrate No, tranquilo, tranquilo ¿Que le matamos? ¿Con slow? ¿Claro? Claro, tío Se ha curado Ha gastado curar Ha gastado curar Hace mucho que no juego Tresana, eh Madre mía Ase, como pokea tú Vale Está el jodillo de vida, eh Sí, sí No sé Cuando no me recupero algo a pegar Voy a intentar Seguir pokeando Vale, vale, bien Uf, los minions Ah, que bien Nuestro Yasu se ha ido Y Riven lo va a matar Qué fuerte Lo ha visto, ¿no? Sí Vale A ver si nos viene a ayudar Zag Aunque no, no va a venir Está lejísimos Vale, tengo un salto, eh Vale Pues espérate porque Espérate que Blitzkran falle un brazo Eso es Si no, es bastante peligroso Voy a poner Ward Vale Vale Trabajo en equipo, eh Sí Well done Kill afk Mira, bueno Es que también Riven como va a saber que estabas afk ¿Sabes? Si te está yendo por la línea Bien, bien, pokea, pokea Nooo Ayúdame Estoy muerto Oh, qué salvada Venga, ¿en serio no van a morir? Qué grande Esto es tener una de carry de verdad Ahí, salvando a su support En lugar del support a la de carry Claro tío O sea, prefiero Que nos lleve la primera alquilase, ¿sabes? Como La muerte Vale, muy bien, muy bien Oh, me has sumado un minion Sí, sí Bueno, en realidad te he robado dos No sé cuándo te he robado el primero Este ha sido Porque le he dado la S Y no me ha hecho caso Vamos a subirnos la W Para pokear bien Yo me subo la E, ¿no? Sí, sí, la bomba Sí, con Tristana siempre O sea, puedo poner a la torre Sí, sí Lo he deducido, ¿sabes? No lo sabía Anda, ¿cuántas veces has jugado con Tristana? Desde que la reworkaron A lo mejor un par de veces Pero ya no me acuerdo Creo que No sé qué hacerme, tío Si El segador de esencias Sí, seguramente me lo haga Lo que pasa que Me va a costar muchísimo Lógicamente Porque voy de support Vale, Chinzao está aquí Y Lux Puede que esté muerta Si tiene flash Chinzao No se lo hacen, ¿eh? Bueno, sí, nivel 3, ¿eh? Jueza, tío Jueza Hostia, tú Qué malo, tío ¿Lo has visto? Sí, sí, sí Me han fallado las dos cosas Vale Bueno, vamos a poner que Estos han gastado Ha gastado flash también Y este también Bueno, Ignita a lo mejor lo tiene ya Vale Venga Que si tú te fedeas La partida está hecha Una Tristana fedeada No te sienten a la fedeada Significa carreada Sí, sí, sí Eso es Vale, venga Cuidado con el bracito del pavo, ¿eh? Sí, sí, sí Yo tengo que pokearle Detrás de minions Es la clave Toma Muy bien En el que hay Irgos Irgos a DC a bot Es bastante viable Misfortune La llevan un montón de veces La de carry Sí, la de DC Sí, sí De verdad Uy A ver, si es pulo más Que la recoja La zorra Qué buena A los dos ¿Puedes saltar otra vez? No Uy No se te ponía en Ah, sí, sí Podía de saltar otra vez Claro Creía que era solo por kills No, también por resistencias Lo han cambiado, ¿eh? Que nada, que sé que tienes El brazo cada mil años En verdad Me he querido llevar yo La kill por la serie Para que la gente Que está viendo Suporlandia Vea al Suporase matando Madre mía Pero solo esta, ¿eh? Ya no No te robo más ¿Y quieres que me cede? Sí, sí, sí Esta ha sido de prueba Vale, vale Es que necesito El salvador de esencias Tú farmea Yo, yo voy a A mi rollo Toma Toma Cuidado Aquí no hay war, ¿eh? Ten cuidado Da igual Tenemos este war Tenemos un SS De Sinzao Cuidado Vale Bueno, pues la partida Me está gustando O sea, vamos Estamos dominando la línea Chaya va a 0-2 Solo nos saca farm Pero bueno Eso no pasa nada Tengo que falle el brazo Del Bleach Para tirarnos Cuidado, cuidado Que te están quitando Los minions No, te preocupes El farm está aquí El farm está controlado Vale Maldito Bleach Que sale ahí El seto Toma Me coge Me cogio No La mato, ¿eh? Tenía que curar Y tú no Vale Pues El problema Es el brazo Yo creía que no tenía curar Sí, sí El curar Cuanto CD tiene Lo tiró antes Yo esto lo sigo teniendo en CD Bueno, de hecho Se me acaba de terminar en CD Hala, que rabia Sí, sí Si lo hubiéramos Igual si hubiéramos esperado ahí Bueno, no pasa nada Vamos Vamos a seguir Que esto no ha terminado Cuando tengamos la ulti Lo que pasa es que la ulti de Chaya Nos puede Destrozar, ¿eh? Si nos da Yo creo que la ulti de Chaya Si llevas plumas Si las veo Puedo irme con la W Puedo Puedo Sí, sí Tú podrías esquivarlas Yo Yo me suicido Como buen support Y no te llevas las kills Vale, no me llevas las kills Seguro que es la del support Y no el support troll No, no, no Soy support Buen support, ¿eh? En todas las partidas que he hecho He sido buen support Bueno, casi todas Con Ari me costó más Con Ari Ah, sí Ari support No sabes lo difícil que es eso ¿Por? Porque, ¿qué haces con Ari support? Tirar corazones Y ya está Y como fallas el corazón Estás vendido Y hasta que no empecé a tener daño No pude hacer prácticamente nada Vale, tengo ulti Si viene Zack Vamos Vamos, vamos Sí, sí, sí Vamos Las plumas nos las comimos Curar, curar, curar Qué buena Qué buena Cuidado Sí, tendrá el brazo ya Qué buena, tío Buenísimo Chinza hasta arriba Así que podemos cusear Venga, vamos Moneda 20 de oro cada moneda Toma Cuidado que cuando explote te va a dar No puede ser No, Pepe No me mata No tiene maná Vete, vete Vete, vete No me matamos No me matamos Viene Rize Viene Rize Viene Rize Vale Pues nada ¿Tienes ulti? Lo ha fallado, lo ha fallado Lo ha fallado Mira, pero estaba La ulti de Rize, tío No ha hecho SS, tío La otra No Sorry, bot Sí Nos dice Que no lo ha dicho Sorry, pero Si los enemigos se fedean Sorry, no sorry Vale Sí, sí O sea, sorry Pero nos han matado, ¿sabes? Claro Vale, pues yo tengo que seguir ahorrando Ya está Vale Me dice Me dice Exidas Negro, ¿cómo vas? Vamos a decirle Jugando con Oli Que me está Carrileando Bueno, dos, dos Pero si Bueno, ya tengo la ulti otra vez ¿Quieres la ulti? Sí Vale Se la voy a tirar Pues la voy a tirar Sí, sí A la de ya, ¿eh? Va, vaya, vaya Vaya stun Es asqueroso ese stun, ¿eh? Dale, Zack Dale un minion ¡Qué buena! ¡Qué buena! Es increíble He casteado la R Como tres segundos Antes de tirarla, ¿sabes? O sea, he visto a Zack ahí Y he dicho Vale, R O sea, Word Vale, pues seguimos Bien, bien, bien Es que la flecha de Ase, tío El stun Es una barbaridad, ¿eh? Un máximo de 3,5 segundos Es muchísimo tiempo ¿Quién ha muerto? Rivenbath 3-0, tío Bien, muy bien No, Rivenbath con ellos Ah, suya Fuck Sí, nuestro ya suba a 0-3 Bueno, pero tiramos a primera torre nosotros Sí Word Vámonos Ahí, primera torre ahora Vamos a medio Vamos a medio O al dragón Igual puede estar guardeado Pero si matamos al Ryze No, ahora miro yo si está guardeado No, no está Pues nada Viene chinzao, viene chinzao Pues subo, subo, subo Tengo ulti en 20 segundos, ¿eh? Quítalo, quítalo, quítalo A ver si viene chinzao Vale, el chinzao va por aquí Podríamos hacerlo, pero es que... No, no, no Viene Blitzkern Toma Y toma tú Pero Pepe, ¿qué estás haciendo KS? No, ahí KS Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira ¡Uy! Pero nada es KS, tío Que no es KS Es slow Pero cuando tiene un medio corazón Pues no Madre mía Hace support aquí Carreando Ya está Hace support La partida está hecha La partida... Esta ha sido la remontada Luego vendrá Riven Se hará una cuádruple Y nos matará a todos Y ya está Madre mía Increíble, increíble He gastado un flash Para marcarle un slow A Chaya Y que llegase Zack Y... 2-5 va Chaya, ¿eh? O sea, nos ha matado a los dos antes Pero porque hemos pecado de Nubis Ya Pero eso se acabó Es que... Eh, ojo Es que... ¿Sabes por qué KS es buena de support? Entre comillas Tiene la R cada 85 segundos, tío Es muy poco tiempo ¿85? Es muy poco Tiras la ulti Una teamfight Y cuando te vas de línea y vuelve Ya lo vuelves a tener Ya Y me refiero que, por ejemplo Eh... Cuando hice el capítulo con Amumu Tú no sabes lo que es Tardar tantísimo en tener la R Que hasta que no la tengas No puedes hacer mucho El Yasuo está siendo humillado, ¿eh? Tengo ya casi la R otra vez Y esta no tiene ulti Porque la acaba de gastar Espera, ahí Blitzkran No sé dónde está Si se vuelve muy chulita La matamos Es que no sé dónde está Blitzkran Sí ¿Le he dado? Has dado ¿Cómo le he podido dar? Si la flecha iba hacia la izquierda He tirado una flecha con efecto Porque no me digas Se ha movido ella hacia la izquierda Ah, bien Muy inteligente Parece que le apetecía Cogerla Eh, guardea, guardea Por favor Sí, vamos a poner Aunque Riven está en top Que necesitan tres para matarla Pero la mataron Y se... Bien, bien, bien Se ha llevado Yasuo el shutdown Vale, tú sigue puseando Ah, bueno, vamos a mid Vamos a defender mid Y voy a... Vale Vamos a hacer la señal de... Uf, no podemos, eh Con ellos dos, eh Sin ayuda Hola Eh, ¿dónde vas? ¿Dónde vas corriendo? Cuidado con el gancho Cuidado con el gancho Cuidado con el gancho Cuidado con el gancho 5-2 vas, eh A tope Y me dices antes No, si yo no soy bueno No, que va 5-2 No, no soy muy bueno O sea, que ellos son malísimos Entonces Wtf Eh, sí Son malísimos Otra más Venga Vamos Muy bien Muy bien Move Y esta Wow, wow Venga Hasta luego Mañana vuelves Madre mía Que locura Eh, la partida Y encima un dragón infernal Tenemos Ostras Me encanta ese, tío Me está gustando mucho Pero Se ha cabrón El puto de a su ¿Por? Te lo ha quitado Solo con Con un puto básico Me lo ha quitado Y se lo lleva él Eso 1-3 Pobrecillo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas Blitzkran? No me vas No me vas No tengo maná Blitzkran está Loco perdido A ver Cañón de fuego Rápido Reset está tirando Una ulti Y no sé ni dónde No sé Yasuo ¿Qué haces? No tires eso tú solo Madre mía Que pavo O sea Ya te lo digo yo ¿Cómo? No puedes tirar Un heraldo Y el Blitzkran está trolleando Está tirando brazos En plan Nada Mira lo que le dice Lux Dejale que trollee Yo voy a pulsar Porque tienen que ir A mid Yo me voy ya Por el segador de esencias Vamos a empezar a hacer Ya un poco de daño No para quitarte kills Sino para que sean Más fáciles Verás Uy Ostras Que están todos Están ahí Madre mía Que grande Lux Buah Que grandes todos 2-1-13 Hoy ¿Eh? Ase support Es que Madre mía Me está encantando O sea La voy a llevar más de support También que ellos A ver Ellos Están jugando bastante mal O sea Sabiendo que tenemos Una asia de support Se están poniendo muy Muy a descubrirte ¿Sabes? Ya pero Se han puesto A ver El problema es que No han jugado Lo agresivo que deberían Han jugado con un Blitzcrank Un Blitzcrank Cada vez que nos Que nos han cogido Nos deberían haber matado Y solo lo han hecho una vez Que ha sido cuando Se ha llevado Echa ya la doble ¿Te lo haces? No Tiene vara Tiene vara Ahora sí ¿Cómo revinta Lux? ¿No? Bueno es que va 7-0 Claro Vale Bueno voy a ir con mi AD Carry Tranquila Eh asistencia ¿Has tirado ulti? No La tengo en dos segundos Lux está aventándote Buena esa ¿Te pillo? Ya Hasta luego Madre mía Es asquerosa Se supor Sobre todo cuando Vamos dominando Porque como te he dicho Es que le estás Dando un slow Continuo Sí Y fíjate que Yo con Tristana Estoy poniéndome las pilas O sea Poniéndome las potas Que diga Sí Sí Vas 7-2 Si Sí Chaya Que te pillo Uy como te pille Uy Cuidado Me ha hecho pupa Vale le meto mucho A cada uno Con cada básico Lo que voy a hacer Va a ser ir a base Voy a ir a base Y dale a la mano Igual No me lo hago yo Con este Vale Esto por aquí Vamos 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 Pégale 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 Y no se han rendido Cuando están las partidas así ¿Sabes por qué no se rinden? Porque hay uno del equipo Que lo está haciendo bien Que en este caso es Riven Y dice No yo no me quiero rendir A mí me está saliendo una buena partida Porque vosotros sois unos mancos Pues tranquilo que voy a Voy a jodérsela Voy a joder la partida Riven O sea Pero básicamente Yo creo que es por eso Eso sí Farmeando estoy farmeando muy mal Pero es que 85 de farm Farmeas campeones A cambio estoy siendo Exacto Estoy farmeando campeones Cada campeón de hecho Son como 12 o 13 minions O algo así Me dijeron Cuidao 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 Oh fuck Igual Te pillaron Sí Tío No lo había visto Tío O sea Ahí puede ser Me tiraron alguna E Pero no No es tan difícil Vale Os van todos Eh Os van todos Sí Era obvio Y Yasuo no tiene daño Porque a Riven Se le ha dejado Un bandeja de plata Pero Yo no debería de ir muerta Ahí tío Ha sido un fail Uff Casi Toma La llevé Que cabrón Pepe No dejas hacer KS Pero que KS Oh doble Pero que es support Tío Claro Soy un support Agresivo No no Eso no es así Eso en un juego Buen juego Cuando si son buenos Que Que joven eh Eh que va O sea llevo 4-1-15 Me estoy marcando la partida Para que la serie sea más interesante No me he quejado Porque llevo kills Que si no Yo en bot He dejado todo Y en líneas Cuando estábamos en teamfight También Pero esta vez No estabas tú Estaba Zakir y Lux Y ya pues Entonces Mira la ulti Que se va a comer Chaya En 4 3 2 1 Ahí va Uy Casi Ay se la ha comido Blitz Vale Que agresiva Madre mía Si Lux Mata con la ulti Solo O sea Ha fallado todos los skillshot Y venga La ulti Pues ya está Francotirador Es una ulti de mierda Tira Riven ¿Sabes? Te he muerto Te he tirado un poco de visión Para ver si había alguien Pero no hay nadie Vale Yo tengo la ulti ya En 30 segundos otra vez Es una locura Casi Ay Eh ¿Qué pasa? Ah Que la torre Me está dando El mejor curso de la vida Vale Bueno mira como va a estar La torre rápida Por mi no No hombre Son dos tío Son cosas de que Arriesen muy Cuidado Tengo ulti Pero esta vez la voy a esperar No la vamos a malgastar Y la gente ¿Dinero? ¿Dinero? Te di Vale Eh Ahora no he hecho KS Os la he parado Os la he parado Para que no se mueva ¿Qué hacen tío? Están troleando Están troleando mazo Pero porque ya han perdido Claro Ya lo ganamos Vamos a Acabar la partida Si, si, si Si han dejado Vía libre Yurred y Sap Dice Madre mía Y ahora Madre mía En fin Al menos Los trolls Han tocado en el otro equipo Efectivamente Y ahí están No, los otros están ahí Haciendo el payaso En base tú Vale Vamos a acabar bailando aquí El baile del amor Madre mía Bueno Oli Pues muchísimas gracias Por haberme acompañado En esta Humillación Nada, hombre GG No, he de decir Que es eso Que Me han dado hasta Al cofre de Ase O sea Sabes que cada campeón Cuando haces una buena partida Con él Te dan un cofre Te han dado una S Es el único que he conseguido Ese en el equipo Madre mía Que support En verdad me lo han dado Porque han querido Que voy de support Y bueno Iba de support Tengo la moneda En fin Bueno chicos Pues que Muchísimas gracias Por seguir la serie De supportlandia Muchísimas gracias a Oli Por participar Y bueno Nos vemos en el próximo vídeo Hombre Chao Chao